¡Suscríbete al canal! Y como veis en la parte superior derecha el juego GT5 para PC, para las plataformas de PC será estrenado el día 14 de abril, así que me parece que ya podéis ir encargándolo, no lo sé muy bien si se puede ir encargándolo ya, comprándolo en tema digital, como juego digital, no lo sé aún si se puede ir ya reservando, pero ya sabéis la fecha de salida que es el día 14 de abril, así que chavales hasta aquí la noticia, está confirmada ya, confirmadísimo, Atracos al Banco llega el día 10 de marzo, ni un día más. Bueno, nos vemos en el próximo video chavales, si te gusta mi canal dale like, si te gusta mi video suscríbete y nos vemos en la próxima, ¡Hasta luego!